¿Qué es mejor compartir el deporte a través del club celeste como es O'Higgins? Para nosotros nos llena de honor y orgullo haber traído al plantero a su cuerpo técnico que aceptara la invitación a la Comunidad Machalí. Estamos muy contentos porque el equipo celeste de toda la sexta región y lo más significativo de todo es que por primera vez nos dieron la alegría de ser campeón. Así que me siento orgulloso, después de 58 años que tiene la institución, hoy día es campeón. Y acompañada de esta institución que tanto queremos, hoy día me siento más que contento como autoridad de tenerlo en mi propia comuna. Pero no solamente como autoridad sino que también como hinchado sigue, ¿no? Ah, sí, uno que lo sigue y trato de seguirlo lo más que pueda a diferentes estadios. Esperamos acompañarlo en la Copa Libertadores nuevamente, así que estamos muy contentos y yo me siento orgulloso que hayan pisado nuestro pasto del estadio del sector piscina y a lo que más me gustó es lo que me dijo el entrenador. Me encantó el estadio y a lo mejor se lo vamos a pedir para entrenar, sobre todo para la Copa Chile. Entonces yo le dije, no, esta es su casa, ustedes ocupan el estadio cuando estime conveniente, son de la casa, así que más contento no puedo estar. Buenas tardes. Sí, la verdad, contento, el reconocimiento de la gente y compartirlo con ellos, la alegría que nosotros pasamos es algo muy lindo. Bueno, quieren ver la Copa, quieren ver a los jugadores, quieren saludar al técnico Benizo, quieren seguir festejando a la gente sin duda. Seguro, nosotros también, no nos tenemos que dejar pasar este título, tenemos que jugar por la segunda y seguir peleando a la Libertadores. Bueno, ¿cómo están preparándose para lo que viene? Partido del fin de semana con Santiago Wander en Valparaíso. Es un partido difícil, vamos a armarlo como todo, como siempre y tratar de hacerlo mejor, llevar lo que hicimos en la semana para poder llegar bien en el fin de semana. Bueno, me imagino que contento con toda esta recepción por parte de la gente. Sí, contento, feliz, feliz, porque ellos también se lo ve alegre, estar cerca de los jugadores por ahí no es algo común para ellos, pero bueno, lo importante de estar acá y que ellos también se sientan cómodos. Estando tan cerca de Rancavo, Machelí, igual la gente se entusiasma, se vino a ver la Copa, los vineros a ver ustedes también. Sí, muchos de nuestros futbolistas viven aquí, están en una comunidad muy en contacto con los jugadores y bueno, queríamos venir y por los tiempos a veces se demoran, pero aquí estamos. Estar en contacto con los chicos, con la gente, con sus padres, estar en contacto con la gente siempre se agradece. Han habido varios homenajes, sin embargo, ustedes siguen trabajando ya pensando en lo que vienen deportivamente hablando. Sí, nuestra obligación es enfocarnos en lo que nos espera, que es una competencia muy dura y a pesar de disfrutar de este momento que vivimos, los pies sobre la tierra creyendo en el trabajo y en lo que hay que hacer, que es prepararnos muy bien. De verdad que esto es impagable, para uno que logra cosas, trata de hacer lo mejor fin de semana tras fin de semana y bueno, ver la alegría de la gente, lo que pudimos provocar, desde hoy en día uno lo ve reflejado, pero muy contento. No pudimos estar en Rancagua en la premiación porque estábamos en la selección, pero bueno, vinimos acá, tratamos de estar un ratito con la gente y poder darle una alegría y de estar más cerca. Así que, de verdad, muy contento y feliz por haber logrado lo que logramos. Tuvieron premios por todos lados porque llegar a la selección fue también un premio de la campaña que hicieron con O'Higgins. Sí, seis jugadores de O'Higgins seleccionados, si no me equivoco, tres o cuatro jugaron titular. De verdad es un premio bastante grande por lo que se hizo. Obviamente que cuando uno hace las cosas bien, las otras cosas llegan solas y están en la selección para cualquiera un orgullo y un privilegio. Así que esperemos que Dios quiera seguir en la misma senda este mismo campeonato y poder tener la mayor cantidad de jugadores posibles en la selección. Vienen cosas hermosas, viene un torneo internacional como la Copa Libertadores que hace ya largo 30 años que O'Higgins no estaba. Hay cosas lindas que vienen a continuación. Sí, mira, paso a paso. Nosotros tenemos que ir paso a paso como lo hicimos el campeonato pasado. Creo que tenemos un plantel de una contractura bastante buena y esperemos estar a la altura de los dos campeonatos. Tenemos que ir por el bicampeonato que es lo que nos mueve y obviamente hacer la mejor Copa Libertadores de la historia. Esperemos que Dios quiera poder estar a la altura. Gracias, Pablo. Para cerrar el grupo tres falta solamente un rival. ¿Alguien prefiere, Lanús o Caracas? Para ser campeón hay que ganarle a todos. Obviamente que Caracas es muy lejos, el viaje es muy largo y Lanús es el último campeón de la Copa Sudamericana. Es un grupo muy difícil, el que nos toque va a ser muy complicado y esperemos estar a la altura. Gracias, Pablo.